Con las ofertas de Tía, comparte más, ahorrando mucho más. Blusa tallas S a la XL, 9 con 99. Pantalón para dama tallas 6 a la 14, 14 con 99. Sandalias para dama tallas 35 a la 39, 15 con 99. Compra todo lo que necesitas. Felicidades Tía junto a ti con calidad, variedad y economía.